Autoridades locales tomaron la protesta de ley al comité que gestionará que Tampico Alto sea nombrado Pueblo Mágico. Prestadores de servicios turísticos y empresarios de ese municipio participaron en esta ceremonia formal que fue encabezada por la alcaldesa Rosaura Miranda Barrios. La jefa edilicia dijo que son cinco los requisitos que fueron exigidos por la Secretaría de Turismo de Veracruz para poder darle trámite a la gestión ante el gobierno federal. Bueno, pues uno de los principales puntos es que tengamos una dirección de turismo, sí, que obviamente como administración la tenemos. Posteriormente, bueno, pues hacer la reunión con todos los empresarios para ir haciendo una especie de, pues de censo de todo lo que tiene Tampico Alto hablando turísticamente, ¿no? Entonces, gracias al apoyo de los empresarios, pues hemos podido cumplir ya con ese requisito. Igualmente, hacer un croquis de las rutas de evacuación y principalmente de llegada para visitar la zona turística de La Ribera, para visitar Tampico Alto. Entonces, ese punto también ya lo agotamos. Y bueno, hacer un como un plan de desarrollo turístico del municipio de Tampico Alto, porque la idea es que Tampico Alto, pues no nada más tenga eventos en determinados tiempos que tradicionalmente se llevan a cabo, sino que todo el año tengamos atractivos para el turismo y bueno, pues eso genere una gran derrama económica en el municipio. Noticieros, Canal 26.